Esto es la órbita cristiana Yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos De gloria, de mi gloria te veo yo De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mi a través de mi ser Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, la perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Transformado de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu Vamos a ir conmigo De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh 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 Quiero gritarlo en la azotea Por todas partes donde sea Que tú eres todo para mí Quiero gritarlo por las calles En las montañas, en los valles Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escúchame que tú Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé triste Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción Y que a mi mundo da color Quiero anunciarlo por el mundo De lo más alto a lo profundo Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a mis hermanos Desde el pequeño hasta el anciano Que tú eres todo para mí Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo lo que anhelo Escúchame que tú Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé triste Y que sin ti no sé triste Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Que tú eres todo para mí Que tú eres todo para mí Y que sin ti no sé triste Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Quiero anunciarlo a voz en cuello Que tú eres todo para mí Que tú eres todo lo que anhelo Escúchame que tú Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Oh, 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 oh Y que sin ti no sé triste Oh, 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 oh Que tú eres todo para mí Mi vida, mi gozo, mi devoción El que a mi mundo da color Eres todo para mí Porque sin ti no sé vivir Eres mi gozo y devoción El que a mi mundo da color Vengo necesitando de tu amor otra vez No necesito más Me vengo a acercar Nada me puede dar Lo que solo en ti probé Todo lo que busqué Solo en ti lo ayer Encontré en ti Un camino paso a paso hasta el hogar Y la verdad es que no existe nadie así Eres vida y real Eres calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Y es a la soledad Y es a la soledad Y es calor en el frío En el desierto un río Luz en la oscuridad Y es a la soledad Quiero agradecer Quiero agradecer todo lo que tú me das La gracia que viví Nadie me ama así Cada minuto que pasa Quiero recordar Lo dice todo y más Para conmigo estar En el desierto un río 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 Luz en la oscuridad Luz en la oscuridad Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 Eres primavera después de un eterno invierno Eres la esperanza de los que nunca tuvieron Eres melodía y canción del prisionero Eres lo que todo se siente amaneado Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la soledad Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad Eres calor en el frío, en el desierto un río Luz en la oscuridad, fiesta en la oscuridad El ayer es pasado, el mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado, agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Desde que sale el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarme En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Hoy, nuestra historia debe continuar Es aunque pasan los años, tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho Recostarme, mirarte, abrazarte Mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Apreté el botón y su riseta mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Que esta vez correré con firmes y con cuidado Para no tropezarme como hice en el pasado Voy seguro con una nueva esperanza Contigo al lado camino con confianza Tengo tu mano, tú has vuelto a levantarme Hoy me agarro con fuerza Pues no quiero despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré cada día como si fuera el último Disfrutaré cada día como el primero Te entregaré todo lo que soy cada mañana Cuando salga el sol en mi ventana Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho, recostarme Mirarte, abrazarte, mi vida regalarte Y cada día empezar de nuevo Voy a seguirte, llamarte, vivir para adorarte En tu cruz, renovarme y seguirte sin cansarme Y cada día empezar de nuevo Levántate, no te compliques No dejes que el pasado te desgalifique Permite que su sangre te justifique Como un díselo, Quique Así es, Funky Cada día es un regalo que Dios nos da Y cada uno de ellos hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo ¡Gracias! 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 Vamos a lejos de tu gran amor, me fundiste hoy al Señor Te damos gloria, a ti te adoraremos y de ti programaremos Que tú eres Señor Tú eres Señor Eres digno Señor Eres digno Jesús Eres digno Padre Amado Aleluya, cantamos de todo No es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo A veces me preocupa llegar a fin de mes y voy moviendo piezas como el ajedrez Pero tú me muestras que no es con mis fuerzas Vuelves a recordar que cuidas a pesar De los tiempos buenos y los malos Yo los vivo a salvo en tus brazos A salvo pido yo Es eso que yo hace que cante Sé que sabes pero quiero recordarte Porque nada no es nada si es contigo Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo Vamos dime que plan, que plan Yo te sigo a donde me quieras llevar No te pongo pero para navegar Y si mi barca se me vuelve a tambalear Sé que tú estás aquí, aquí pa' mi Y si el día se me pone, pone, pone gris Puedo confiar que tú estás aquí, aquí pa' mi Y luego de esto volveremos a reír De los tiempos buenos y los malos Yo los vivo a salvo en tus brazos Es eso que yo hace que cante Sé que sabes pero quiero recordarte Sé que sabes pero quiero recordarte Porque nada no es nada si es contigo Nada no es nada Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo Porque nada no es nada si es contigo Si te tengo a ti Eres lo mejor que yo he vivido Aun si no tuviera un peso te lo digo Nada no es nada si es contigo Porque el tenerte a ti es todo Dios Y con un peso, sin un peso Tú eres todo lo que quiero Only J J.J. O T.H.O. O T.H.O. A-A, dime, dime Hay que tomar las cosas serias y olvidarse de lo material Hay que acercarse más a Cristo porque esto no es una comedia Tengo claro que es realidad De Cristo necesita esta humanidad Hey, 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 pa' la calle vamos Levanta tu bandera Por campos y ciudades Llevando a Dios por donde quiera Porque esto no es un mito Es la realidad De Cristo necesita esta humanidad Es triste ver Como las almas se pierden Es triste ver Y su palabra no entienden Es triste ver Como viven en pecado Es triste ver A Cristo lo han olvidado Es triste ver Como las almas se pierden Es triste ver Y su palabra no entienden Es triste ver Como viven en pecado Es triste ver A Cristo lo han olvidado Si la fiesta comenzó, sube las manos arriba, here we go, que levante la bandera y que me grite en gloria a Dios. Vamos fuerte, ven con orgullo, no haga caso a que tritique igual que venga como un huyo. Hoy es porque larga ha sido la espera y por eso en mis manos traigo bandera, llevando palabra a la carretera. No pierdas el tiempo quedando aquí afuera. Que para la calle vamos, levanta tu bandera, por campos y ciudades, llevando a Dios por donde quiera. Porque esto no es un mito, es la realidad, de Cristo necesita esta humanidad. Es triste ver, como las almas se pierden, es triste ver, y su palabra no entienden, es triste ver, como viven en pecado, es triste ver, a Cristo lo han olvidado, es triste ver, como las almas se pierden, es triste ver, y su palabra no entienden, es triste ver, como viven en pecado, es triste ver, a Cristo lo han olvidado. Si tu orgullo es haberlo conocido, ven únete conmigo para Cristo adorar Si confiesas haberlo conocido, ven únete conmigo, vamos a celebrar Hey, a la calle vamos, levanta tu bandera, por campos y ciudades llevando a Dios por donde quiera Porque esto no es un mito, es la realidad, de Cristo necesita esta humanidad Es triste ver como las almas se pierden, es triste ver y su palabra no entiende, es triste ver como viven en pecado, es triste ver a Cristo lo han olvidado Es triste ver como las almas se pierden, es triste ver y su palabra no entiende, es triste ver como viven en pecado, es triste ver a Cristo lo han olvidado Hay que tomar las cosas serias y olvidarse de lo material Hay que acercarse más a Cristo porque esto no es una comedia Tengo claro que es realidad, de Cristo necesita esta humanidad Fue un encuentro verdadero, la primera vez que me enamoré De una persona que su imagen aún yo no he podido ver Pero sé que ella está en mí tan enamorada Al igual que yo me enamoré de allí Y aunque nunca lo he visto, callar no resisto a gritar que me enamoré Santo, 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 es el Señor Jesucristo Que sepa el mundo que no hay otro como Él Me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto Callar no resisto a gritar que me enamoré Santo, 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 es el Señor Jesucristo Que sepa el mundo que no hay otro como Él No hay otro como Él Mi amor es sincero Y no hay otro como Él Mi primer amor, mi amor primero Amor que es verdadero, pues en sí me enamoré Me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto Callar no resisto a gritar que me enamoré Santo, 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 es el Señor Jesucristo Que sepa el mundo que no hay otro como Él Me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto Callar no resisto a gritar que me enamoré Santo, 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 es el Señor Jesucristo Que sepa el mundo que no hay otro como Él 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 Eh, 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 eh Yo sé que ella está de mí tan enamorada, al igual que yo. Me enamoré de alguien que nunca lo he visto, calla, no resisto, gritar que me enamoré. Santo, santo, santo es el Señor Jesucristo, que sepa el mundo, que no hay otro como Él. Me enamoré de alguien que aunque nunca lo he visto, calla, no resisto, gritar que me enamoré. Santo, santo, santo es el Señor Jesucristo, que sepa el mundo, que no hay otro como Él, no hay otro como Él. Y que el mundo se entere, que no hay otro como tú Dios, que mire cada día enamorado de mí. Y me acompañan, los trampones. Este es J.T.L. No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar. Y que yo no te di, quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. No tengo falta de nada, si tú estás aquí, eres la parte que siempre... Busqué recibir y que no conseguí, quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, beber tu belleza y llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Ay, 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 ay. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti, pegado a ti, tu belleza y llenarme de ti. ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que resistirás Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar De sufrimiento ya tienes mil páginas Déjame ser el baño de tus lágrimas Ya no te engañes dame la oportunidad De convertir tu llanto en felicidad Ya no seas llorado hasta el cansancio Abre tu alma, brindame el espacio Yo quiero ser quien te muestre su amor Y de tu alma sanar el dolor ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro Buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que no existirás Déjame entrar Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto y ese eres tu abrigo En el momento difícil estaré Y para siempre puedes contar conmigo Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto y ese eres tu abrigo En el momento difícil estaré Yo estaré Y para siempre puedes contar conmigo La vida que llevo yo La llevo con alegría La llevo en el corazón Cantándolo todo el día Perdido estaba yo El sol siempre se escondía Hasta que escuché su voz Y entonces ahí en la vida Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús Yo en Jesús Hay el remedio Yo en Jesús Yo en Jesús Yo en Jesús Hay el remedio Yo en Jesús Yo en Jesús Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a reinar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús Hay el remedio Cantando, cantando yo vengo Pues se me fue todo sufrimiento Bailando, bailando vengo Pues es tu juego que llevo dentro Sonriendo aunque hay dolor Pues se cambia todo mi lamento Levanto mis manos hoy Yo en Jesús hay el remedio Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a estar Mi fiesta no termina El gozo no se va Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a reinar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar Mi fiesta está en el cielo Con Cristo voy a reinar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar El fuego no se apaga Ni con todo el agua al mar Pensé que estaba solo aquí No te sentía No te vi No te sentía No te sentía La soledad se presentó Y como un ave sin sonido Y como un ave sin sonido En mi cabeza se quedó Pensé que estaba solo en este mar Hasta que tu llegaste Hasta que tu llegaste Y comprendí Que tu lo eres todo Para mi Contigo yo lo tengo todo Contigo no falta de nada Voy sobrado en bendición Que tu lo eres todo Para mi Por ti yo voy al fin del mundo Por ti camino sobre el agua Si me das tu aprobación Sin ti yo muero en un segundo Tu lo eres todo para mi Si estas conmigo De tu gran amor soy testigo Y en cada parte de mi vida te pido Que me des perdón si te olvido Nadie de loco Te olvidaré Tu me amas Me cuidas Me das de tu mano De ti yo no me soltaré Por mas complicado Que se ve el camino en ti Y Jesús descansaré Pensé que estaba solo en este mar Hasta que llegaste Y comprendí Que tu lo eres todo para mi Contigo yo lo tengo todo Contigo no falta de nada Voy sobrado en bendición Que tu lo eres todo para mi Por ti yo voy al fin del mundo Por ti camino sobre el agua Si me das tu aprobación Que tu lo eres todo para mi Contigo yo lo tengo todo Contigo no falta de nada Voy sobrado en bendición Que tu lo eres todo para mi Por ti yo voy al fin del mundo Por ti camino sobre el agua Si me das tu aprobación Sin ti yo muero en un segundo Tu eres todo para mi Contigo yo lo tengo todo para mi Contigo yo lo tengo algo Contigo yo lo tengo que lo tengo al temblar Como en un sueño Tú llegaste y me saliste al encuentro Y brindaste un amor tan sincero Tan verdadero Me llegó al corazón El sonido de tu voz Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca pude y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Yo, yo, yo de ti dependo Yo, 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 yo sin ti me pierdo Yo, 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 yo me alimento Yo, 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 yo De tu alento Tú, tú, tienes la llave, tú, tú, que tierra abre Tú, tú, no existe nadie, tú, tú, que te compare Como una barca, que es un día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada no funcionaba Cuando escuché tu voz, la tormenta terminó Y ahora veo que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti, soy tan incierto Como la luna pero sin el firmamento Como una tardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo, 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 de ti deprendo Yo, 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 si te me pierdo Yo, 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 yo Me alimento Yo, 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 yo aliento Tú, tú, tienes la llave Tú, 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 que mi alma abre Tú, 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 no existe nadie tú, 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 que te compare Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo Me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre No existe nadie que te compare No fuera lo mismo si no fuera por ti Tú en mí, yo en ti No fuera lo mismo si no fuera por ti ¿A dónde yo iré? Si tú no estás, ¿dónde iré? Tú eres mi aliento, eres mi vida Tú eres mi aire, tú eres mi pan de vida La luz que me ilumina Eres el principio al fin Tú eres la salida Dime dónde puedo encontrar ese amor genuino que tú me das En este mundo no hay, por más que busques no hay, no hay, no De mañana te buscaré Estos dos tiempos te alabaré Por eso te anunciaré Y de tus manos no me soltaré De mañana te buscaré ¿A dónde iré? De mañana te buscaré Dime dónde Estos dos tiempos te alabaré ¿A dónde iré? Estos dos tiempos te alabaré Y de tus manos no me soltaré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú no estás, ¿dónde iré? Tú eres mi aliento, eres mi vida Tú eres mi aire Tú eres mi pan de vida La luz que me ilumina Eres el principio al fin Tú eres la salida ¿A dónde iré? Si tú no estás, ¿dónde iré? ¿A dónde iré? Si tú no estás, ¿dónde iré? Dime dónde Si tú no estás, ¿dónde iré? ¿A dónde iré? ¿Si tú no estás, ¿dónde iré? ¿Detístico? Tu amor lo siento cuando camino Sobre las aguas viajas conmigo Y por la calle soy tu reflejo Para ganar al mundo entero Ya, ya no vivo yo, ahora vives tú Regalo de amor, lo que por ti recibí Voy a compartirlo con todos y contagiarles Del amor que tú me das, no me avergüenzo de ti Yo me avergüenzo de ti Yo me avergüenzo de ti No me avergonzaré un momento Vivo con el flow del más violento No hablo de mí, sino del que vive en mí Lo tengo que compartir, son tan bonitos Mis días vuelvo y repito Mis días son tan bonitos Que siento que puedo botar el miedo Con solo decir que puedo Con Dios vuelvo alto Si tengo de motor al Espíritu Santo Me impulsa a viajar en medio del quebranto Para adorar con mi canto Con Dios vuelvo alto Si tengo de motor al Espíritu Santo Me impulsa a viajar en medio del quebranto Para adorar con mi canto Ya no vivo yo, ahora vives tú Regalo de amor, lo que por ti recibí Voy a compartirlo con todos y contagiarles Del amor que tú me das No me avergüenzo de ti No me avergüenzo de ti No me avergüenzo de ti Cerca de mí te siento En todo momento Presencia que transforma y no me deja igual Contigo todo se puede, ya ni tormentas ni vientos me mueven Ya no hay cadenas que me condenen, ahora soy libre en ti, vives en mí Contigo todo se puede, ya ni tormentas ni vientos me mueven Ya no hay cadenas que me condenen, ahora soy libre en ti, vives en mí Ya no vivo yo, ahora vives tú Regalo de amor, lo que por ti recibí Voy a compartirlo con todos y contagiarles del amor que tú me das Yo me avergüenzo de ti Oh, 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 oh Yo me avergüenzo de ti Oh, 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 no me avergüenzo de ti No me avergüenzo de ti señor Ya andamos con Dorca No me avergüenzo, no